¡Ahí van los encapuchados estos que en marcha me llevan! Bueno, vamos a ver ahora lo del jefe infiltrado. Les disfrutando del espectáculo. Yo también, yo también. Y eso que el sentido del espectáculo ha cambiado mucho de mis tiempos a esta parte, pero mucho. En mis tiempos, cuando ibas al circo, siempre acababa igual, siempre acababa con un león devorando a alguien. Pero hoy en día, el otro día, por ejemplo, voy por la calle y veo un cartel que pone circo, el sol, digo, bueno, el nombre es pretencioso, para empezar. Pero bueno, entro, entro. No es igual de la taquilla, ¿cuánto vale? Me dice 90 euros. Digo, me cago en San Júpiter, San Vulcano y la madre que paría San Baco, 90 euros. ¡No me jodas! Me dice, espere, que si lleva el carnet jubilado igual le hago una rebaja. Digo, no, déjalo, déjalo, que ya pago. Pago, entro. Empieza el espectáculo, sale un chino con un palo largo y unos platos. Digo, bien, ya verás ahora cuando salga el león. Y empieza a devorar al chino, el chavisque que se va a montar con el chino, los platos, el palo. Oye, termina el chino en el espectáculo, se mete al camerino, pero vivo, sin devorar ni nada. Digo, calla, a ver, sale un payaso con un floqui floqui de estos en la solapa. Digo, vaya, un así. Ahora sí el payaso, ya verás tú cuando salga el león, pretea a correr, le empieza a devorar la pierna, todo riéndonos del payaso. Pero, oye, termina el payaso el número y se mete al camerino vivo, sin devorar. Digo, calla, a ver, que esto debe ser un... una cosa de estas modernas, ¿no? Que los ponen al final, para devorarlos, los ponen a todos juntos en un... ¿no? Oye, salen unos con una cama elástica. Digo, una cama elástica, esto sí. Ahora sacas al león y entonces los de la cama elástica van botando, el león va botando y no trae y van... ¡Socorro! ¡Socorro! Y coincide al final y... Oye, terminan los de la cama elástica y al camerino vivo, sin devorar. Termina el espectáculo, la gente aplaudiendo. Callo, me levanté. Digo, ¿pero qué mierda es esta? ¡Por 91! ¡No he visto ni un triste león! ¡Farsantes asquerosos! Bueno, en fin, que no me voy a estirar porque la cosa fue dura. Vamos a ver lo del jefe infiltrado. A ver si terminan devorando a alguien al final, por lo menos.